¿Qué tal amigos? Nuevamente con ustedes, José Lara, portavoz de Adelante, Unificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 25 de julio. Ante todo, una calurosa felicitación a todos nuestros hermanos y paisanos peninsulares en la fiesta de Santiago Apóstol, patrono de toda España y patrono por extensión de toda Hispanoamérica. Felicidades a todos. Vaya un caluroso abrazo a nuestros hermanos gallegos en la ciudad de Compostela, donde se encuentra la Catedral de Santiago Apóstol. En el día de hoy concluiremos con los tres temas que hemos estado tratando en estos días con relación a la certificación del doctor Ricardo Antonio Rosselló Nevares, la determinación del Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas sobre el caso de Puerto Rico y hoy hablaremos de un tema relacionado a esos dos anteriores, que es el tema de la identidad puertorriqueña. ¿Qué podemos decir de la identidad puertorriqueña? La identidad puertorriqueña es identidad española. Puerto Rico comenzó a existir con la llegada de los españoles y el nacimiento del primer mestizo en los primeros años del siglo XVI, 1500 algo. Un puertorriqueño que fue hijo de español con Taína. Taína hace Puerto Rico. Antes de eso lo que estaba era la isla de Boriquén, donde a la llegada de los españoles habitaban los taínos y los caribes, pero que tampoco fueron los primeros pobladores de la isla de Puerto Rico, como bien se sabe con los estudios arqueológicos que se han hecho. El puertorriqueño siempre nos han querido poner en el símbolo del Instituto de Cultura puertorriqueña y así se nos ha enseñado en las escuelas. Es una mezcla del español, del taíno, el indio taíno, aborigen, natural, de aquí a la llegada de los españoles y los negros africanos traídos para la esclavitud con el paso del tiempo. Pero esa mezcla es una mezcla de tipo genética. Los elementos culturales taínos y africanos en la cultura puertorriqueña son los menores. Y al que no le guste esto lo lamento, pero hay que llamar las cosas como son, hay que ver los hechos, hay que ver la verdad. La cultura puertorriqueña, su idioma, su historia, su abolengo, es en un más del 90% española. Por eso hablamos español, por eso tenemos las costumbres que tenemos, por eso tenemos la música y la cultura y todo lo demás allá. Habrá quien me dirá, no, no, pero no, no es música española porque no es flamenco. Pero es que el flamenco no es la única música española que existe. Y aún así, aún así, la influencia del flamenco, de la jota, de muchas otras cosas muy españolas están en nuestra música criolla. Recuerden que criollo quiere decir uno nacido aquí, hijo, hijo de los extranjeros, en este caso de los españoles que habían migrado a Puerto Rico. Eso es lo que quiere decir criollo. No es otra cosa. Al que no lo sepa, que lo vaya buscando en un diccionario o lo busque en internet. Pero cuando decimos música criolla, comida criolla, todas estas cosas criollas, es hijos nacidos aquí en Puerto Rico de españoles. Eso es lo que quiere decir criollo. Otra cosa. Hubo una campaña hace poco tiempo de que había comida nuestra, como los bacalaitos y las alcapurrias y los rellenos, que si eso era más bien africano, no. Eso no es ningún africano. Todo eso es español. Español. Tuvo que venir un individuo y hacer un documental y ponerlo en las redes con fotos de estas cosas, de qué parte de España venían y cómo era que se les llamaban. Porque lo que sucede es que en muchas ocasiones se han observado los nombres y en otras han evolucionado, han cambiado por las influencias que fueran. Para darles un ejemplo, la tortilla. Llaman tortilla española a la de huevos. Por eso lo han tenido que hacer, porque una tortilla en México es una especie de pan, como si fuera una galleta, una gran galleta, también parecida a lo que llamarían algunas personas una oblea, que se prepara la masa y se cuece. Eso lo llaman ellos tortilla. ¿Por qué lo llaman tortilla? Bueno, vaya usted a ver, seguramente por la influencia de la mezcla de dos mundos, del encuentro de dos mundos, una realidad que ya tenían ellos, nacían en el comal, el comal, que acá se llama un buren, de acuerdo con los taínos, es la misma cosa, una pieza debajo de la cual se ponía fuego, no sé, ponía la pieza sobre el fuego, y entonces ahí se hacía pan, un tipo de pan. Entonces, pero entonces él empezó a llamar tortilla española a la de huevos. Para mí una tortilla no es cualquier cosa que se hace con huevos, y si le quiere llamar española es porque lleva patatas o papas y quizá otras cosas más, cebolla, pero esos son los ejemplos de estas cosas. La identidad puertorriqueña, en su manera de hablar, la mezclanza del andaluz con el canario y con dos o tres cosas más, porque hay quien dice que el puertorriqueño lo que tiene es de canario y de andaluz, no, no es cierto, no es cierto, en Puerto Rico se oyen expresiones como aupa, eso más vasco no puede ser, aupa, expresiones catalanas también, se escuchan, y todo esto se fue mezclando en la manera de hablar del puertorriqueño, en las palabrerías de todos los días, en el lenguaje de diario, hasta que se convirtió en una cosa muy suya, muy propia, de la expresión del puertorriqueño promedio. En la música la influencia, como he dicho, del cantejondo, del flamenco, de la jota, está muy presente, incluso en la salsa, en la salsa, si uno escucha, si uno sabe de música y sabe de música española y escucha una salsa prestando atención, encuentra esos elementos, en lo que llaman la música popular, la música de los años 40, 50, 60, en toda la América hispana, también estaba muy presente, muy presente, este tipo de influencia. El otro día, estando yo en un supermercado, tenían puestas unas bachatas dominicanas, e incluso al principio de algunas de esas bachatas, noté yo la influencia, yo soy músico, por si no lo sabían, la influencia de música española en una bachata, una bachata dominicana. Pero la identidad puertorriqueña va mucho más allá, mucho más allá de las cosas que hemos hablado hasta ahora, que si el idioma, que si los rasgos culturales, que si la cuestión culinaria. La manera de ser del puertorriqueño, la manera de ser abierto, de ser receptivo, de ser hospitalario, de ser generoso, de defender y tener muy en alto el valor de la familia, todo eso es hispano, y si es hispano es español. El anglosajón, a diferencia nuestra, y siempre tengo que mencionarlos, porque los estadounidenses, los gringos que tenemos aquí, los dueños de esta isla son anglosajones, el anglosajón es más bien tratar de enriquecerse, de buscar el enriquecimiento. El famoso adagio en latín, que desarrollaron un día, el alma americana es el dinero, o sea, todo el mundo quiere mejorar y hacer riqueza, para estar bien, para disfrutar de una serie de cosas, pero no, no, como el anglosajón, que es una persona, no hay nada malo con ser empresarial, de querer hacer estas empresas y todas estas cosas, pero cuando, para poder lograr eso hay que sacrificar familia, hay que sacrificarlo todo, ya entonces el hispano no encaja, no encaja. Nos hay, entre nosotros los hispanos, entre nosotros los puertorriqueños también, personas que son así, personas que la empresa es todo, la riqueza es todo, y toda esa riqueza va a ser para el que venga detrás, porque el día menos pensado se van a morir, nos morimos todos. Entonces que todo lo que amases en esta tierra, no te lo vas a llevar a la tumba, ni mucho menos te lo vas a llevar al cielo, eso se queda, que lo disfruten los que vienen detrás. Y en muchos casos, pues así es como se hizo, se logró todo eso para el disfrute de otros, no para necesariamente el disfrute propio. El puertorriqueño es muy de familia, puertorriqueño es de comunidad, de tener consideración por el semejante, de tener consideración por la persona de otros, por sus sentimientos, por sus necesidades. Se pueden contar, y faltan dedos, las ocasiones en que Puerto Rico, estando en muy mal estado económico, porque esto no es de ahora, esta situación que tenemos ahora, no es necesariamente algo que empezó hace 10, 20 años, hace mucho tiempo ya que estamos así. Ha habido catástrofes, desastres naturales, en las Américas, en otras partes del mundo, y uno de los primeros países que ha contribuido ha sido Puerto Rico. y esto lo digo con mucha humildad, con mucha humildad. El puertorriqueño es generoso, el puertorriqueño se preocupa por el bienestar de otros, ve a una persona fastidiada y busca la forma de ayudarla. Así es. Y eso es porque el puertorriqueño es muy hispano, es muy hispano. En las comunidades, las aldeas, los pueblos, en los tiempos de antes, tanto aquí en Puerto Rico, como en otras partes del mundo, en Hispanoamérica, en España misma, se vivía bajo ese modelo. La comunidad era la familia extendida. Si estábamos todos bien, estábamos bien. Si uno de los del grupo estaba sufriendo, entonces había inestabilidad y sufrimiento y preocupación en los demás miembros. O sea, una solidaridad increíble eso es parte de la integridad puertorriqueña. Puertoriqueño es persona de trabajo. Entre nosotros se ha fabricado, a conveniencia de los gringos, se ha fabricado el mantengo. Ha tomado una sociedad que trabajaba duro y se le empezó a dar, 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 dar. Ahora mismo tenemos el grandísimo problema de que con la ayuda del PUA, que me mientan, pues un montón de gente gana más que los 7,25, 7,25 que se ganaban la hora trabajando. si es que ahora que están llamándolos de regreso al trabajo, pues no quieren regresar. Quieren regresar porque ¿para qué voy a dejar de ganarme el PUA? Que me da más, que recibo más, que tener que estar en un trabajo en donde paso las decaín y lo que cobro es la miseria de 7 dólares con 25 centavos, que es todavía el mínimo, salario mínimo. el PUA se va a acabar uno de estos días, se va a acabar uno de estos días y cuando eso ocurra, pues entonces se van a poner las cosas más difíciles. y toda esta situación económica en el peor de los casos ha producido que la gente se vaya. Se vaya a otras partes, especialmente Estados Unidos, buscando mejorar la vida. No les podemos echar la culpa. En la historia de la humanidad, desde sus mismos comienzos, el ser humano ha migrado de una parte a otra buscando mejorar la vida. en tiempos pasados, grandes ciudades construidas por todas partes del mundo y que fueron una gloria en su momento cuando el lugar no era sostenible, cuando no había forma de alimentarse por las razones que fueran, sequías, esterilidad de la tierra, eventos climáticos violentos, pues ¿qué sucedió? Que la gente se fue. No se fueron de la noche a la mañana, vino todo el mundo y empacó las cosas y vámonos. Y vaciaron el lugar, se fueron yendo. Y los que fueron quedando atrás cuando se dieron cuenta de que cada vez eran menos y menos y menos y allí pues no había nada que hacer, pues se fue todo el mundo. Y es así como se abandonan, se abandonan grandes ciudades y grandes sitios. Para los que no estudian historia, para los que no saben de estas cosas, la ciudad de Roma, después de la caída del imperio, la ciudad de Roma llegó el momento en que fue abandonada, abandonada. Ni el Papa vivía allí. El Papa se había ido a Viñón, Francia, en la ciudad de Roma. Después la volvieron a repoblar, pues la volvieron a repoblar. En nuestros tiempos que vivimos, en muchas partes del mundo, está ocurriendo eso. Hay pueblos, hay aldeas, en España y en otras partes del mundo que ya están vacíos, ya están abandonados. Y algunos están pues vaciándose por completo porque no hay trabajo. Y donde no hay trabajo no se puede sobrevivir, no hay con qué ganarse la vida, no hay con qué comer y tener medicinas y tener todas las cosas necesarias. El puertorriqueño, al igual que el resto del mundo, está pasando por esta época en donde las instituciones que tenemos necesitan que den un cariñito, como decimos aquí. Necesitan que se revisen, se descarte lo que ya no sirve y se implementen cosas nuevas junto con las que sí sirven y están funcionando en este momento. porque no es lo novedoso por lo novedoso y tirar todo lo viejo porque es viejo. No, si funciona, ¿para qué lo vas a tirar? ¿Para qué lo vas a tirar? Como es el famoso adagio inglés, si no está roto, pues no lo arregles, no lo repares porque no está roto. Entonces en Puerto Rico tenemos estas situaciones en donde aparte de una campaña de más de 122 años de tratar de robarnos, de tratar de quitarnos la cultura, el idioma, la religión, la historia, todo lo que es la identidad puertorriqueña, tratar de quitarnosla, tratar de hacernos anglosajones a la fuerza, que esto es típico, típico de estos gentilicios de estas comunidades como la anglosajona, que fue lo que hicieron los ingleses a donde quiera que fueron y atrás de ellos ahora los gringos, el mismo perro con otro collar, mientras que el hispano no funcionaba así. El español vino y lo que hizo fue mestizaje, mezclar lo que traía con lo que se encontró, mezclar la gente, mezclar la cultura, mezclar las cosas. En eso, el español ha seguido la costumbre del imperio romano. Los romanos llegaban a cualquier parte que conquistaban, establecían el gobierno romano y el idioma era el latín, pero las costumbres del lugar, las instituciones del lugar, las dejaban seguir existiendo. por eso que hubo todas estas mezclas y es por eso que el latín evoluciona en Europa en lo que llamamos las lenguas romances, porque hubo este mestizaje precisamente. El español es uno de esos productos, nuestro idioma español es un idioma romance, un idioma que viene del latín. y eso ocurrió con gran parte de los idiomas que se hablan en Europa, donde estuvieron los romanos. El inglés es un idioma germánico, o sea, es pariente, por llamarlo de una forma del alemán, pero recibió dos fuertes influencias de tipo románico, de tipo de los romanos. En primer lugar, la presencia de los romanos en Inglaterra, y después también la presencia de los franceses con la invasión normanda del 1066, donde el francés se mezcla con el inglés y lo hace evolucionar al idioma que es hoy día. Si no hubiera sido así, el inglés que se hablara hoy día sonaría mucho más al alemán que a lo que suena el inglés en nuestros días. Volviendo a la identidad puertorriqueña, no es que esto esté en crisis. La identidad puertorriqueña, como dije, ha sido atacada por más de 122 años. Claro que hemos perdido algunas batallas, pero no hemos perdido la guerra. Seguimos hablando español, seguimos comiendo arroz con habichuelas y carne y sopas y sopones y sopaos y zancochos y canarios y todas esas cosas. Seguimos siendo hispanos. puertorriqueños y hispanos. Y por eso, porque tenemos esta identidad, no podemos, no podemos bajo ninguna circunstancia permitir ni creernos tampoco la mentira, el embuste que nos están predicando por ahí que si nuestros padres fundadores, refiriéndose a los de los Estados Unidos, esos no son nuestros padres fundadores. Puerto Rico ya existía mucho antes que esos padres fundadores. Hágame usted el favor. Hágame usted el favor. Como país somos mucho mayores. Como país, Puerto Rico es mucho mayor que los Estados Unidos. Entonces, ¿quiénes son nuestros padres fundadores? Los españoles que vinieron porque fundaron el país, fundaron a Puerto Rico y a los puertorriqueños. Así es que cualquier puertorriqueño que niegue su pasado español, que niegue su origen español, se está negando a sí mismo. Cualquier puertorriqueño que se ponga a hablar de la leyenda negra, que si los españoles lo único que vinieron aquí fue a robar, a matar, a violar, pues para que sepas, esos son tus antepasados y los míos. No son ni los antepasados ni nada de los españoles que están ahora en España. Son los tuyos y los míos. ¿Ok? Es decir, cuando dices esas cosas estás hablando de miembros de tu propia familia. Esos son. Esos son los que hicieron todo, esos son los que fueron esclavistas, los que tuvieron esclavos. Esos son. Tus antepasados y los míos, de quienes descendemos todos nosotros. Si es que no juzguemos a la gente en el siglo XXI ni las instituciones del siglo XXI por las del siglo XVI. Por favor. O del XVII o del XVIII o del XIX. No es justo. Es un disparate. Es un disparate. Hay mucha gente que no se da cuenta de estas cosas y es importante que las comprendamos. El puertorriqueño, resumiendo, es una mezcla, es una amalgama de español, taíno y negro, negro africano. Pero, lo más que tiene es de español. Celebremos nuestra hispanidad. Celebremos y estemos orgullosos de nuestra herencia cultural. España es nuestra madre patria. No otra. Ninguna otra. Es España. Es la que vino aquí. Es la que vino aquí, conquistó, hubo pillaje, claro, eran militares y eran personas sin estudio, sin preparación. No eran misioneros necesariamente todos los que vinieron. Pero también es la que construyó, es la que desarrolló. Y muchas de las cosas que tenemos en Puerto Rico y en toda Hispanoamérica fueron creación y fundación española. No olvidemos eso. con esto terminamos estos tres temas en este mes de julio de nuestro último informativo del mes. Nos veremos la semana que viene. Debatan esto, piensen sobre esto, hablen y discutan sobre esto. Déjenos sus comentarios en la parte de abajo de la página. Y les recuerdo, pronto vamos a tener otras actividades, otros formatos, otros eventos como los directos para que ustedes tengan participación en vivo con sus preguntas o sus comentarios de las cosas que hacemos aquí en Adelante Reunificaciónistas. Este ha sido José Lara, portavoz de Adelante Reunificaciónistas de Puerto Rico y España con este informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 25 de julio. Nos veremos la semana que viene. Hasta entonces, que estén muy bien. Hasta luego. Adelante TV Noticias Adelante TV Noticias Adelante TV Noticias Adelante TV Noticias